Bueno, después de haber tratado de explicarles nuestro sistema, voy a tratar de explicarles cómo evaluamos el sistema, la evaluación IBF. Les voy a dar una explicación paso a paso de cómo hacemos la evaluación. Bien. La evaluación de la performance o el rendimiento del sistema. ¿Funciona el sistema para las alertas o no? ¿Las alertas se hacen en forma correcta o no? Y en cada nivel del sistema hacemos una evaluación. Esto significa que solo para los eventos naranja o rojo, no amarillo, no verde, hacemos una autoevaluación. Lo hace el servicio meteorológico según los valores meteorológicos registrados. Primero, solo analizamos los valores meteorológicos, por lo cual se hace cuando se emitieron alertas naranja o roja o algún evento que no detectamos. Y no solo luego valores meteorológicos, sino que también reunimos todos los datos y la información posibles que podemos. Algo que es fácil de obtener es el número de acción que Protección Civil o Defensa Civil nos dio, por ejemplo, los rescates, las acciones de socorro, de rescate. Entonces podemos saber exactamente cuántas veces tuvieron que tomar una acción o hacer algo. Y es una buena forma para entender la importancia de un fenómeno. Y también analizamos artículos de los periódicos, redes sociales, todos los medios, Twitter, Facebook, etc. Todo esto ya lo mencionamos y lo explicamos. También les voy a mostrar después nuestra aplicación, la que tenemos nosotros, donde la gente puede enviar fotografías, alguna observación, comentarios. Y lo puede hacer a través de nuestra aplicación. Esto totalmente nuevo, ¿sí? Y así nos puede mostrar o decir qué está sucediendo. En Francia la llamamos observación participativa. Entonces todos, todos pueden enviarnos algún comentario, una observación y reunimos todo esto. No es información oficial, pero nos gusta tenerlas en cuenta. Todos los años hacemos tres reuniones al año. Son pocas personas. Es Meteo France con nuestros aliados. Nos sirve esta reunión para analizar los eventos ocurridos en los últimos meses y para ver si se justifica lo que se hizo o si no pudimos detectar o hacer un pronóstico correcto. Meteo France lo que hace es presentar su propio punto de vista, una buena alerta, una mala alerta, etc. Y cada asociado, aliado, dice exactamente lo mismo. Fue buena, mala, no detectaron, no pronosticaron tal evento. Este estuvo bien y las reuniones se hacen en enero, junio y octubre. Las evaluaciones se reúnen y a su vez se elabora luego un informe de evaluación anual. Tenemos pocas reuniones y tenemos que saber bien cómo usar Excel, por ejemplo. Después les muestro un ejemplo del documento que elaboramos. Otro modo de evaluar el sistema es hacer una evaluación de lo que llamamos la notoriedad pública del sistema. Hay una evaluación que la hace un experto en estadística oficial. El organismo se llama el CREDOC y se utiliza para evaluar el nivel de conocimiento que tiene la población francesa respecto del mapa y del sistema de vigilancia. Se evalúan, por ejemplo, el mapa, el boletín. Y esto nos permite determinar el nivel de confianza que la gente tiene en los pronósticos meteorológicos. En el primer nivel, un nivel local, bien local, tenemos este documento, este formulario, diría. Es muy fácil de hacer, de completarlo. Acá pueden ver que es el departamento de condado de departamento, más que una ciudad. Es departamento, como les dije antes, más o menos 100 kilómetros por 100 kilómetros es la superficie cuando hablamos de departamento a nivel local en Francia. Lo que tienen que hacer es completar el formulario. Acá tienen la ubicación o nombre del departamento. Quién escribió, el autor, el color de la advertencia, el fenómeno, el riesgo. Fue tormenta, hielo, etc. La fecha de la alerta del primer mensaje, que no es lo mismo que la hora y el día del comienzo del fenómeno. Y precisamente a la derecha tienen la fecha y hora del comienzo del evento. Si hay vientos intensos con una gran tormenta o perturbaciones, 24 horas antes, ya tienen certeza de su pronóstico, pueden emitir la alerta 24 horas antes. Para las tormentas eléctricas no es tan fácil, porque en estos casos a veces uno puede decirlo solo con 3 horas de antelación. Porque uno no está seguro antes. Así que la alerta para el primer mensaje es este que tenemos a la izquierda. Y ahí tenemos la fecha. Y esta es la fecha y hora del comienzo del fenómeno. Después de completar esa parte vamos a los fenómenos que observamos. Ya sea inundación, granizo, lluvia, ráfagas, tornados, lluvias intensas, tormentas eléctricas, niebla, tormenta, deslizamientos de tierra, colada de barro. Probablemente sus países pueden tener distintos fenómenos que nosotros no tenemos en Francia o que yo no mencioné. Después incluimos a la derecha una breve descripción de la situación meteorológica, datos de interés que observaron. Y solo un renglón pueden ver, pero en realidad es un documento muy grande. El feedback de defensa civil, reportes de los medios, testimonios de manifestaciones. Y si es posible pueden adjuntar documentos. También pueden estimar a nivel local que no es el nivel que emite la alerta. A nivel local, se acuerdan, pueden determinar ahí si la vigilancia era relevante o no en cuanto a la alerta. Y algún tipo de comentario que quieran agregar sobre la situación. Esto es a nivel local. Las evaluaciones se envían al nivel regional y en ese caso se hace el mismo caso de informe. Es más fácil en realidad porque se usa un software desarrollado para eso. Es muy sencillo el software. Si ustedes quieren desarrollar su propio software, para sus evaluaciones, creo que no es demasiado complejo. Simplemente es una forma de crear... Bueno, después les muestro para que lo vean mejor. Mejor que la explicación va a ser eso. Esto significa evaluación de la vigilancia. Y acá tenemos, por ejemplo, la tarea que es crear un nuevo formulario o archivo. Después del evento. La persona que emite la alerta tiene que hacer esto. Tiene esta tarea. Si tienen una alerta en un departamento o en varios departamentos, ustedes también tienen la tarea de evaluar. Si es posible, lo mejor es hacer esta evaluación unos días después, cuando todavía tenemos la idea fresca en la cabeza. Hay buenos recuerdos de lo que ocurrió. Pero, por supuesto, podemos hacerlo más tarde. Acá tenemos la creación del nuevo formulario. A ver, ¿qué es importante de esto? Esto se viene haciendo desde 2003. Venimos haciendo evaluaciones sistemáticas de cada alerta, naranja y rojo. Cuando emitimos la alerta. Y también para los eventos que no logramos detectar. Y acá podemos crear estos formularios para cada uno de los eventos que pronosticamos o que no pronosticamos. Hay distintos formularios. Hay uno nacional, que es la compilación de todos los formularios originales. Una especie de síntesis. Después tenemos formularios regionales. Y durante un periodo pueden tener varios eventos de nivel naranja al mismo tiempo. Pueden tener uno naranja por precipitación. Otro puede ser en otro lugar del país, por algún otro fenómeno meteorológico diferente. En forma simultánea. En este caso, lo que hacemos es crear dos formularios o documentos diferentes. El comienzo del fenómeno es la fecha y la hora del primer mapa que se emitió. Un departamento como mínimo en naranja. Y el final o la finalización es cuando se llega a nivel amarillo o verde en la misma zona geográfica. Y si hago clic, acá voy a crear el formulario y tengo que completar los campos. El primer paso es una pregunta. Tengo acá. ¿Hubo una alerta naranja o roja durante el evento? Sí o no es la respuesta. Si digo no, es el camino a un evento que no logramos pronosticar. Ahí completo el formulario. Y si digo sí, entonces me pregunta, ¿cuál fue la hora del primer mapa que tuvo naranja o rojo? Ahí completo la información, el día, la hora, los minutos. Sí, el primero, la primera vez que emitimos el mapa, lo cual significa que tengo que tener una alerta naranja, por supuesto, si no, no puedo completarlo esto. En la mañana a las 10, creo que habrá un problema durante la noche, digo, al día siguiente. Por una tormenta o por vientos. Y entonces, si aprieto el botón naranja a las 10, acá va a aparecer 10 de la mañana. Esa es la hora, a eso se refiere. Y tenemos lo mismo para el comienzo real del fenómeno. Si el ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, son las 10 de la mañana y creo que va a haber una tormenta mañana a las 6 de la mañana. Ahí tengo que poner mañana, en la fecha del día siguiente, 6 de la mañana. Si es que realmente ocurre esa hora, pero si ocurre antes o después, tengo que poner otro horario. La finalización real del fenómeno es la hora a la que volvemos, a amarillo o a verde. Es el número de emisiones de los boletines. Los boletines que se emiten después del comienzo del fenómeno, emitimos boletines más o menos cada 6 horas. Si es un fenómeno que no cambia mucho, que no evoluciona, puedo hacerlo con distinta frecuencia. Menor frecuencia. Entonces puedo dormir un poco a la noche. Si es un fenómeno muy importante, va a ser cada 3 horas. En el caso de los fenómenos más serios. En esta parte ponemos una descripción de la situación y las condiciones meteorológicas, es la parte más técnica. En este sector ponemos una calificación del fenómeno que publicamos en el primer boletín de advertencia. En la primera presentación, se acuerdan que hablé de calificación, que era un resumen muy breve de la situación. Por ejemplo, tormenta similar o de la misma intensidad que una tormenta de tal año, de 2003. O ese tipo de descripción concisa de la situación. Hacemos clic, pasamos al próximo paso. Y hay que completar para cada departamento este formulario. Acá tenemos los departamentos por los que soy responsable. En cada región tienen de 10 a 20 departamentos, así que acá tienen 10 a 20 líneas. Ubicación, nombre, departamento. Y para cada departamento, acá tenemos que poner... ¿Cuál departamento estuvo en naranja o en rojo? Este, si lo estuvo durante el evento, sí o no. Si el fenómeno pronosticado se observó o no. ¿Ocurrió o no? Sí o no. O en forma parcial también podemos decir. Ven que es bastante subjetivo en cierta forma. ¿Cuál es el departamento que estuvo en naranja en el primer mapa? ¿Sí? ¿Fue este? Sí. ¿Y cuál fue la anticipación, la antelación de la advertencia, de la alerta? Significa que pudieron anticiparlo, ¿sí? De 3 horas, 7 horas. Y tienen una... Hay serie de respuestas entre las que pueden elegir. O sea, no hubo anticipación, es decir, una alerta inminente o inmediata, ¿sí? Y ahí pueden ver menos de una hora, una a tres horas, 3 a 7, 7 a 12, y más de 12 horas. Ahí tienen los distintos rangos de la antelación. Es la diferencia entre el primer boletín y la realidad. Y ahí podemos tener algunos comentarios respecto de lo que se observó. No demasiado, sino muy largo. Sí, porque pueden quizás llegar a escribir mucho en casos de fenómenos muy grandes. En este departamento, Alié, ahí se observó una tormenta, ¿sí? Un granizo de 3 centímetros de diámetro, ráfagas de 120 kilómetros por hora, ¿sí? En la zona de Mulán, que es una ciudad, hubo mil viviendas que quedaron sin electricidad. Y árboles que cayeron también y se debió rescatar a 200 personas. Y esto lo hizo la gente de seguridad civil. Ven toda la información que recabaron sobre el evento, la pueden incluir acá en los comentarios. Entonces, lo vamos haciendo para cada uno de los departamentos. A continuación, para estos eventos que no lograron pronosticar, ahí van a decir si la región, el departamento estuvo en naranja o no. Y al comienzo dije que sí. Si la respuesta es que no, que no estaba en naranja, entonces es algo que ocurrió, pero no pronosticamos. Completamos este formulario. Tienen nombre del departamento una vez más. Y se trata de datos significativos, operaciones de rescate. Tienen ese tipo de información, ¿sí? Bueno, el departamento estaba en amarillo, ¿sí? Hacemos clic. Sí, un caso en que no lograron detectar o pronosticar. Entonces, si creen que este es el caso, ponen un tic en la casilla. O sea, yo realmente no tengo ninguna duda cuando tengo que completar este tipo de formulario. Es realmente muy importante. Así que no duden en hacerlo, si lo tienen. Es bueno registrar este tipo de situación. Y hay comentarios a la derecha. Si se trató de uno amarillo, cuál fue la intensidad del fenómeno, cuál fue el departamento afectado, etcétera, etcétera. Quizás es un poquito complejo. Todos los comentarios que quieran, ¿sí? Y qué ocurrió realmente es lo que tienen que describir. Próximo paso, número cuatro. Ya completaron lo observado para cada departamento antes. Y ahora es un resumen. Este es un resumen referido a la alerta. Anticipación, por ejemplo. Tienen esto arriba a la izquierda. La anticipación para cada departamento. Y acá pueden resumir. ¿Cuál es el periodo de antelación o anticipación? No es exactamente igual a lo que pusieron en cada uno, porque ese es un resumen para todo. El fenómeno. ¿Se subestimó, se estimó bien o fue sobreestimado? Muy importante también. Y acá todos los comentarios adicionales que quieran incluir. ¿Cuál fue la relación con los socios? ¿Se determinó que los modelos meteorológicos numéricos eran confiables o no? Hay todos los comentarios objetivos o subjetivos del pronosticador también. Se pueden incluir acá, en este sector. Para completar un pantallazo. ¿Cómo se gestionó? ¿Cómo se manejó el riesgo? ¿Cómo fue el contacto con los medios de comunicación? A continuación, el nombre. La persona que completó el formulario. Y luego tienen que determinar si este formulario o las respuestas son, digamos, en versión preliminar o definitiva. Luego viene la validación, la aprobación del jefe o del supervisor. Tienen que incluir su nombre, que actúa como la firma. Y pasamos al paso 5. 5 y último paso. Que es la evaluación y control. Ahí tienen toda la información que se fue cargando en el software. Y así es como se ve. El formulario de evaluación. Y ahí tienen, episodio del 8 y 9 de agosto de 2018. ¿De qué se trató? Bueno, lluvias intensas. ¿También tuvieron algún otro fenómeno? Sí. Tenemos como un fenómeno primario y secundario. Hay que elegir entre dos. Cuando uno tiene varios eventos, hay que elegir el peor y el segundo peor. Esto es útil a los fines de la clasificación. Descripción, calificación. Incluido en el primer boletín. Calidad del pronóstico en cuanto a la intensidad. Si fue correcto o no el pronóstico. Acá ponemos correcto o no el pronóstico. Acá teníamos la anticipación a escala regional. Y luego un resumen de los aspectos cronológicos de la ventana temporal de cada departamento. Ahí tenemos el número de departamentos. Y ahí tenemos el cronograma o la cronología. ¿Cuándo pasaron a naranja? ¿Cuándo volvieron a amarillo? ¿Y cuándo volvieron a verde? Vieron todos los detalles, todos los aspectos cronológicos correspondientes a cada departamento. ¿Y qué hacemos con esto? Este es el principio. Este es el final del formulario. Lamento que esté escrito en francés y con letra diminuta. Pero quería mostrarles que vieran cómo se ve. Porque ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Y no es una herramienta compleja. En esta parte del formulario, bueno, puede hacer la validación para cada departamento. El fenómeno observado. Estaba en naranja sí, no en forma parcial. Hora de inicio. Y luego, al final, esto se hace automáticamente, el cálculo. El número de departamentos en naranja eran dos. Números de departamento que no estaban en naranja, uno, pero que debería haberlo estado. Y los que estaban en naranja, tres, que fueron parcialmente afectados, pero que quizás deberían haber estado en amarillo. Este es un resumen de los departamentos en situación de alerta, que fueron impactados, no impactados, o impactados parcialmente. Y acá también tenemos el número de departamentos de los que no logramos identificar. Los que no entraron dentro del pronóstico. Y acá pueden poner las descripciones, lo que quieran. Pero esto va a ser evaluado por el jefe, por el supervisor. Así que no es que uno puede poner cualquier cosa ahí. Está corregido. Así que este formulario de evaluación, hay una parte de subjetividad, digamos, en esta evaluación. Entonces, ahí tenemos que ver si nosotros somos congruentes o indulgentes con nosotros mismos. No puedo decir totalmente que no, que no fuimos indulgentes, pero esta subjetividad se ve reducida por el hecho de que varias personas tienen que validar cada evaluación. Es decir, nuestros colegas, nuestros supervisores, nuestros jefes. Entonces, si hay un desacuerdo, algún punto de discordancia, tenemos que hablarlo. Y los pronosticadores normalmente, o por razones culturales, tienen una mirada crítica de su pronóstico y no dudan en marcar las alarmas falsas o los eventos no computados. Y, de hecho, hacer o adaptar los pronósticos, las alertas, es verdaderamente el objetivo y el significado de nuestra profesión. Entonces, tenemos que preguntarnos qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. Entonces, hay que entenderlo esto para poder completar el formulario, incluso en el caso de los eventos no computados, aquellos que no logramos pronosticar. Saben que no podemos tener pronósticos perfectos en el 100% de los casos, y esto tiene que ver con los límites de la ciencia meteorológica. Y diría que nuestra credibilidad depende de la confiabilidad de esta evaluación. Después, por supuesto, también necesitamos ser objetivos y tener una tasa muy baja de falsas alarmas. Y querríamos llegar a un grado de eventos no computados cercano al cero. Lo que las autoridades quieren es recibir una advertencia cada vez que ocurre algo. Entonces, nos gustaría estar casi en cero acá en lo que hace la tasa de eventos no computados. Y para ser creíbles, para tener credibilidad, tenemos que tener una tasa muy baja de falsas alarmas, porque si no, nadie va a creer en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con esas evaluaciones? Tres veces al año hay una reunión del Grupo Directivo de Vigilancia. Les dije, en enero, junio y octubre, asisten de 10 a 20 personas a cada reunión, de 4 a 8 de Meteo France y 1 a 4 en representación de los asociados, defensa civil, etcétera. Los miembros son Meteo France, defensa civil, ahí tienen los nombres, los servicios de advertencia de inundaciones y servicios hidrológicos. Shappi se llama, no tienen un logo, pero trabajamos en forma muy estrecha con este servicio, el Shappi, que no es lo mismo que Meteo France. Ellos trabajan con inundaciones y aspectos hidrológicos, pero trabajan en la oficina de al lado, están ahí pegados físicamente. Antes de cada reunión, Meteo France envía una propuesta de evaluación a todos los asociados, que incluye todos los fenómenos, para que puedan leer la información, tener alguna reacción, completarla, estar en acuerdo, en desacuerdo, después les voy a mostrar. Y es una evaluación colectiva, sí, cada cuatro, cinco meses, es una evaluación colectiva de cada fenómeno. Entonces los miembros analizan cada evento, naranjo-rojo, durante los últimos meses, y los que sean amarillos y significativos, que deberían haber sido de alerta naranja. Y los eventos amarillos, que restropectivamente se califican como correctos, no se mencionan en el informe final, solo se analizan cuando es naranja-rojo, o cuando es un evento no computado. El amarillo normal no nos importa. Y a continuación, ven que acá tienen un documento de Excel, que se le envía a los asociados, es un ejemplo de documento de trabajo, para la reunión de evaluación. Tuvimos un evento, acá tenemos la descripción del evento, la región impactada, ven que fue naranja, ven el número, la fecha, 20 de enero de 2018, y los vientos intensos en la zona geográfica, y acá tienen el sur. Hay una breve descripción meteorológica, para hacer esto, como diría, hay una persona, especialmente abocada a esto, necesitan tener una persona que reúne todos los eventos, y hace esta evaluación global. Esta persona, Michelle Lambert, nos viene muy útil. Arma este documento, como decía, pone esta breve descripción de la situación meteorológica, el departamento, los departamentos que fueron afectados, acá, en naranja, y acá se incluye todos los datos meteorológicos observados, la anticipación del evento, comentarios, y esto es para nuestros socios o asociados, acá ponen si están de acuerdo o no, y que agregan cuáles son las consecuencias. Ven que es una lista de departamentos realmente afectados, acá tienen los nombres de los departamentos que fueron afectados, de forma total, parcial o no afectados, y también los comentarios y el feedback de ellos. Esta parte realmente es necesaria, incluso llega tarde este tipo de información, justo antes de la reunión, y antes de la reunión completan esto. Ven acá, el Conjixi, es el organismo de defensa civil, el Conjixi, acá tenemos el de seguridad avial, este otro, no me acuerdo qué hacen, el amarillo, salud pública, y el otro es lo que llamamos seguridad civil. ven que todos los organismos con los que trabajamos incluyen ahí sus comentarios, su feedback, su reacción al pronóstico, al fenómeno, por lo cual necesitamos una relación estrecha. como les dije antes, al menos una vez por año, se hace una reunión entre los supervisores de mayor nivel, los miembros del comité directivo, y los que se reúnen son la gente de prevención de riesgos, el Ministerio del Interior, el D2-IMI, es la dirección internacional e institucional del organismo meteorológico, Meteo France, y su reunión tiene como objeto tomar decisiones respecto de cambios o no en la forma en que se define y se aplica el sistema. Estas son las decisiones que se mencionan en el segundo punto, por ejemplo, si hay que incluir nuevos riesgos, como las olas de calor, por ejemplo, esto fue después de 2003, como les conté antes que hubo una ola de calor muy intensa, inundaciones de zonas costeras, fue esto en 2011. Una breve anécdota al respecto. Antes no teníamos estas inundaciones como un riesgo incluidas en nuestra lista. Y había todo, el riesgo era de tormentas, nada más. hicimos un pronóstico en 2010 para una tormenta intensa que se acercaba, que cruzaba el país, y dijimos, no, va a ser una tormenta como una de 1999, algo así fue. y la gente de Defensa Civil nos dijo, ok, va a ser como una tormenta de 10 años atrás, así que nos preparamos de esta forma, así que bueno, se van a ver afectados los árboles, entonces la decisión es cortar árboles de antemano para evitar que cayera, pero de hecho hubo muchísimas inundaciones y la gente de Defensa Civil en vez de traer las herramientas para cortar árboles, trajo botes. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Realmente no fue una buena alerta, así que tuvimos que incluir una nueva alerta, las inundaciones costeras, y también hacen propuestas para los cambios como resultado del feedback que reciben en relación con situaciones naranja o amarilla que tienen consecuencias, daños graves como pérdidas de vida, impactos en la actividad económica, dificultades en el manejo del riesgo, y también se pueden hacer modificaciones o mejoras menores, también si es necesario hacer cambios o modificaciones más significativos, es necesario enviar un documento a través de una circular interministerial para obtener la aprobación. ¿Qué pasa con esta evaluación anual y los resultados? ¿Qué hacemos con todo esto que se completa y se llena? Se necesita entender realmente cómo funciona todo ese documento Excel para qué nos sirve y podemos llegar a esto. ¿Cuál es, por ejemplo, los datos estadísticos y cuál es la ocurrencia del evento meteorológico en los departamentos que estaban en naranja o roja? y ahí podemos tener datos estadísticos porcentajes para todos los fenómenos y todos los departamentos entre 2006 y 2017 en este caso, los últimos 10 años. Acá pueden tener, por ejemplo, un porcentaje que es la tasa de falsas alarmas, 16%. Esto es a escala departamental, ¿sí? Es lo que dice acá, pero en realidad acá tienen una tasa muy baja de eventos no computados y después les voy a tratar de explicar por qué. Anticipación igual o mayor a una hora, 93%. Y una anticipación igual o mayor a tres horas, 86%. Esta anticipación mayor a las tres horas es lo que Defensa Civil quiere usar como parámetro porque para ellos tres horas es suficiente para reaccionar, para llamar a gente y decirles necesitamos ayuda. Pero nos gustaría mejorar este plazo de tres horas, pero tres horas es lo que necesitan como mínimo una hora demasiado poco, pero bueno, es mejor que nada. Lo que es el índice de calidad de vigilancia es básicamente lo mismo, pero en forma anual. Ven que es casi los mismos números, las mismas estadísticas, pero presentados en forma anual. Acá tenemos el resultado a escala nacional, el número total de alertas naranjas o rojas durante el año. Por ejemplo, acá fueron 78 y 76 más 2. Sí, y acá tenemos la tasa de eventos meteorológicos anunciados con una anticipación de una o más horas. Está bien, pero no es lo maravilloso. Querría decir que Meteo France fijó tres objetivos principales, un número limitado de falsas alarmas, limitar el número de eventos no computados. Esto tiene que ver con la credibilidad, por supuesto, para seguir siendo creíbles. y pronosticar los eventos meteorológicos peligrosos de nivel rojo-amarillo con suficiente anticipación. Les decía que esto de la anticipación suficiente es como mínimo tres horas. Y acá tienen también la escala a nivel de cada departamento, la tasa de departamentos en naranja realmente afectados, 62% en 2009, por ejemplo, o en el 2017 también. Este año no fue tan buena, esta tasa de falsa alarma, 18% en 2017. Es un poco más que, bueno, que algunos años anteriores. Un año con muchas tormentas eléctricas y las tormentas son muy difíciles de pronosticar. así que tuvimos unas cuantas falsas alarmas con las tormentas. También tenemos tormentas que son responsables de falsas alarmas y de eventos no computados. La tasa de no detección pueden ver muy bajo, 3%. Esta tasa de no detección es baja porque, bueno, uno tendría que pensar que no logramos pronosticar o detectar eventos y les preguntamos a Defensa Civil y ellos dijeron no, está bien, no hay problema porque desde nuestro punto de vista sí, preferiríamos a veces estar en naranja o no. No, no consideramos que haya sido un evento no computado. así que, bueno, no es totalmente científico el método que usamos. Naranja con una anticipación de más de 3 horas 89% y con una anticipación de más de una hora 93%. Así que no está tan malo, digamos. Y bueno, con las tasas de alertas es lo mismo con un gráfico en barras emitidas con 3 horas de anticipación como mínimo a nivel departamental. En 2017 89% de alertas naranjas rojas que fueron anticipadas con 3 horas como mínimo de anticipación a nivel departamental. y solo se hace esta evaluación para vientos intensos, tormentas eléctricas, nieve, hielo y olas costeras. No tenemos avalanchas acá ni inundaciones. Bueno, básicamente es lo mismo en esta. el año pasado 2017 tuvimos una tasa del 62% de distritos con alerta que se vieron afectados en la realidad. Azul oscuro los departamentos que fueron realmente afectados en celeste, los departamentos o distritos afectados en forma parcial, o sea que podrían haber estado mejor si hubiera sido amarillo y en amarillo tenemos los departamentos que no se vieron afectados, falsas alarmas. Y ahora tenemos un resumen de las alertas naranja y rojo, número total para el año, número de eventos en azul y número de días en naranja. Pueden ver para el año 2017 que tuvimos al menos un departamento del país, de todo el país en naranja o rojo 110 días. Es bastante, ¿no? Y es por eso que es necesario tener un equipo de trabajo que esté siempre listo. Nuestro servicio meteorológico querría tener un equipo y que pudiera cambiar el número de personas. Por ejemplo, si decimos la situación meteorológica está bien, no hay problema, andate a casa. Y cuando la situación meteorológica se torna crítica, pueden volver. Entonces, ahí dijimos 110 días en el año es mucho realmente. Necesitan un equipo listo, totalmente preparado para poder reaccionar prácticamente todo el día, todos los días. cuando la situación meteorológica está calma, todo tranquilo, uno puede dedicarse a hacer pronósticos, a mejorar las destrezas, las capacidades u otras cosas, ¿sí? O hacer esas cosas que de lo contrario uno no tiene tiempo. Porque cuando tenemos alerta naranja, uno no deja de trabajar, es trabajar, 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 10 minutos me quedan, bueno, casi terminamos. Y, a ver, acá tenemos una división también en cuanto a la información de los fenómenos, número de eventos según el tipo de alerta y riesgo. Pueden ver ahí los colores, acá en verde, vientos intensos, después tenemos lluvias, inundaciones, que no es lo mismo solo inundaciones, que es esta abajo, ¿sí? Es decir, solo inundaciones sin la lluvia, ¿sí? Tormentas eléctricas, nieve, hielo, avalanchas, olas de calor y tenemos acá marejada inundación costera. Durante los últimos 10 años, la tasa de falsa alarma, como ya dije, fue del 16% para los cuatro riesgos, vientos intensos, lluvias intensas, tormentas eléctricas, nieve y hielo. Y 20% es de tormenta eléctrica. Esta es la tasa de falsa alarma. Y las tormentas eléctricas también son responsables de muchos de los casos no detectados. Son difíciles realmente. Y en el caso de hielo y nieve, ven la tasa, es un poco más fácil y el porcentaje es menor, 11% de falsas alarmas. Como también dije, debido a las dificultades en el pronóstico, la ubicación e intensidad, las tormentas eléctricas son el riesgo más involucrado en falsas alarmas. La tasa de falsas alarmas en el caso de tormentas eléctricas no se puede reducir fácilmente si queremos hacer una detección de anticipación de utilidad y que esta información además sea útil. Como decía, la tormenta no es un tema perfecto, fácil y nunca vamos a llegar a ser perfectos durante varios años al menos. Quizás en el futuro lejano mejoremos, pero todavía no estamos ahí. Y para cada riesgo, dependiendo de la región geográfica, no estoy segura de si va a interesarles o no esto, pero ustedes pueden hacer este tipo de clasificación de la información también. Pueden intentar clasificar el riesgo que es el más importante. Por ejemplo, en mi zona acá ven que no tengo problemas en la costa. y otra forma de mirar la información de estos resultados, la evolución del número anual de eventos por evento de 2002 a 2017. Ahí tenemos tormentas eléctricas de color morado, tenemos lluvias intensas con inundaciones en celeste desde el año 2008 y en lila solo inundaciones. Pueden presentar la información también en este formato. En 2010 ves que hubo muchos eventos de nieve y hielo. Fue muy frío, aunque no, no frío, ¿cómo decirlo? A ver, hubo un año con mucho hielo, muy gélido. Recuerdo que tuvimos 40 centímetros de nieve donde yo vivo, lo cual no es frecuente, prácticamente no nieva. Y cuando vi la nieve ahí, cuando yo estaba en casa por la ventana empecé a ver caer los copos de nieve y dije, oh, oh, no voy a agarrar el auto, dije, no, me puse las botas para la nieve y caminé 10 kilómetros. al trabajo, no quería manejar el auto con nieve. Recuerdo muy claramente ese día. Cada minuto de la noche lo recuerdo muy bien. Y para ir terminando, esto es una encuesta para el público en general que la lleva adelante un organismo independiente. esta encuesta anual se viene haciendo desde 2002 para evaluar la notoriedad de la vigilancia de este sistema. Es una encuesta específica que lleva a cabo un organismo de investigación de mercado que entrevista, habla con personas representantes entre 2.000 personas. todos los años entrevista en un grupo de 2.000 personas y tratan de usar preguntas muy sencillas con respuestas sí o no. Y estas son las preguntas. Por ejemplo, ¿usted conoce el mapa de vigilancia meteorológica? qué le muestra, qué colores, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de peligro de lo que podría ocurrir dentro de las próximas 24 horas. ¿Conoce este mapa? Al comienzo, este era el puntaje, un 60% más o menos, no era tan malo, y ahora estamos en el 90%. Es decir, el 90% de la población francesa conoce lo que es este mapa, está al tanto, pero sólo el 30% conoce el boletín asociado con la... Alerta, la gente no lee, básicamente. Podríamos decir que el boletín no es útil porque la gente no lo lee, pero sí podemos ver que lo leen los periodistas y las autoridades porque en los periódicos, los medios sociales, en las redes, uno reconoce las propias palabras. Lo que uno escribió en un boletín después está publicado en el periódico. Entonces, la gente como uno lee, pero los periodistas sí. Y esto es suficiente para justificar el boletín. El sitio web de Vigilanz. Estas son las evaluaciones anuales y ven la evolución en Francia tenemos alrededor de 67 millones de personas y el número de conexiones de visitas anuales en el sitio web es lo que ven acá. Ven acá el número de visitantes, un poco más de 26 millones de visitas al sitio web. No es un número malo tampoco. y el tráfico del sitio web el año pasado, 2017. Ven acá, para cada evento tienen... Ok, ya se me acaba el tiempo. Tenemos un pico para cada evento. Por supuesto, para cada evento tenemos una conexión, un tráfico mayor en el sitio web. y después de más de 15 años de funcionamiento, ¿qué podemos decir como conclusión respecto de nuestro propio sistema? Que es bastante bien conocido, alrededor del 90% de la población conoce el mapa, de los cuales el 88% dice que conocen cuáles son las recomendaciones respecto de las acciones o conductas que tienen que adoptar. Esto es prácticamente lo más importante. Tenemos una cooperación muy estrecha con defensa civil y es esencial anticipar y manejar las situaciones de crisis. las acciones preventivas tienen como objeto reducir los impactos y facilitar el retorno a la vida normal. Defensa civil realmente les gusta el sistema. Es muy útil para ellos y es bueno porque ellos lo definieron con nosotros básicamente además. la prestación del servicio se ve mejorada por el uso de tecnologías de internet, los medios sociales, las redes y usamos también los medios tradicionales que son importantes radio y televisión pero ahora esto, el celular cada vez es más común y va a terminar siendo la puerta más importante para llevar la información y debo decir que la presión en el sistema y el público y las expectativas de las utilidades son cada vez más fuertes, se intensifican porque el sistema fue desarrollado para que la gente sea responsable de su propia seguridad pero cada vez quieren pronósticos más y más perfectos y es difícil explicar que lo que pronosticamos es un riesgo y no una certidumbre por eso en nuestro sistema no hablamos de probabilidad, no usamos probabilidad cuando pronosticamos un riesgo decimos va a ocurrir y no ocurre no estamos seguros con el pronóstico podemos decir en las palabras en la forma en que redactamos lo expresamos así pero esta noción de probabilidad no se incluye no queda explícita en lo que decimos es la diferencia principal quizás con el sistema de Australia y del Reino Unido me gusta el de ellos porque incluyen este concepto de probabilidad y a mí me gusta pero desde el punto de vista de la seguridad política y las autoridades civiles dicen que no quieren incluir este concepto la probabilidad ¿por qué? porque la gente no está lista no sé esto realmente creo que podrían estar más preparados porque si empezamos a usar el término de probabilidad se van a acostumbrar por ahora no es probabilístico diría el sistema y no estamos seguros y no esperamos hasta el final tampoco para emitir las alarmas así que hay algunas mejoras que se pueden hacer todavía el sistema quizás satisfacer las necesidades del público en general necesitan a lo mejor información que sea más concisa menos texto es decir menos palabras este es el futuro menos y menos palabras una presentación que sea más moderna quizás para el futuro y teniendo transmisión por internet con los celulares inteligentes esto es más fácil también vamos a tratar de crear alarmas a una escala menor con un sistema que ahora estamos probando si no estamos seguros todavía pero el objetivo es usar una escala menor por ahora está el nivel de departamento sí que es el nivel o la escala en la que trabaja más defensa suril les resulta más útil pero tenemos como objetivo tener una mayor definición a menor escala mayor cooperación con los hidrólogos para poder tener mejores alertas de impacto de las lluvias e inundaciones y en 2020 vamos a trabajar con una menor escala geográfica y creo que con esto es todo de mi parte aplausos Gracias.